¿Cómo que no? No, 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 no No, no, no ¿Cómo? ¿Con quién estabas fumando? ¿O con quién fumamos? Absurdo Si no sales en la calle cabrón, no mientas ¿Cómo que no? ¿No? Pa' ver antes, mamá Espera tú, güey Uy, me está hablando el Sabadell Cabrón, que hace tiempo también que no proponen Yo voy pa' B, ¿vale? Con el Sniper Venga Yo voy pa' A también ¿Cómo que he fumado yo? ¿Cuándo me has visto? ¿Cuándo me has visto? ¿Para qué la? ¿Cómo que no? En B no escucho nada, ¿eh? Aquí, en... Voy pa' medio, voy pa' medio Uy, en medio me suben No suben No han subido Sí, han subido, sí Sí, has visto Sí, haches No suben No suben Si no suben Es muy sorprendente Oh, no suben Nоok No suben No suben No suben No suben Mision successful, bomb has been defused. Enemies left, stop them from planting the bomb. Cuidado mid. Cuidado. 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 Hay 3 en mi. Ok, voy a mid. No me leo. Take care. Llega, A, there's one. Take care. Take care. ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maltar! ¡Hombre tío! ¡Hombre! Deja onste... ¡Ya, ya! ¡Soy tonto tío! No pasa nada, no pasa nada ¡Quieto! ¡Está bien un poco! Es que cuando ya la iba a matar, que me han matado, ya estaba yo... Ya, ya, ya. Bastante en medio. En medio. Estan en medio, erstes ! Tio, ya ha matado en medio. Estan todo en medio... Uah.. ¡Ya me he tirado ahí! ¡Se encargadad! Estan al final, final de medio. Esta por ahi, ha salido corriendo, hay que pillarlo Es la caza del zorro, como yo digo Paz ha ido tío, por bases ha ido Voy a intentar a lanzar los dos, entonces Joder, tío Joder, tío Joder, tío Enemies located Stop them from planting the bomb Están las peñas ruchando por ahí ¿Verdad? ¡Verdad! 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 A ver, eso de que están aquí Vamos, lo han quedado un poquito No queda... ¡Hostia! Que no lo he visto tío Me cago en Dios, lo tengo delante Si no hay uno Se ha ciego, ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está el servidor Ahí está el servidor Mission successful All enemies have been eliminated ¿Qué es eso? Yo no he tirado Enemy located Stop them from planting the bomb ¿Vale? Vamos Vamos Que perro Tío Una pedazo Y yo Vamos a servir Y yo es que esta arma mata que no vea Me voy a poner la foma ya pero Me mata muy bien tío pero Es muy difícil manejar tío ¡Viva! 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 Successful All enemies have been eliminated Enemy located Stop them from planting the bomb ¡Empeón! ¿Que cae 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 cae? ¡Viva el bomb! ¡Viva el bomb! ¡Viva el bomb! Vetaan ya tío Siempre me era yo tío ¡Ja! ¿A ver! ¡Esos tío! Una mierda No hay ¡Wjaja! ¡Ostiii! unos servidores de A no ve las armas que llevan la bomba ha sido defundada pero intenta una cosa que no... oye soy yo o mi personaje tiene lo que es las pardas el símbolo de la bomba stop them from planting the bomb no yo le he visto el puto cudo Dermeti te lo oscuro Dermeti Dermeti jajaja ii es medio no por lo menos 3 en base porque me he cargado y los que he tocado con la granada ¡Qué suerte ha tenido! ¡Qué suerte ha tenido! Está en medio ¡No tengo la caja! ¡Montalo, montalo! ¡Voy por entrar! Misión successful. All enemies have been eliminated. A ver. Enemy located. Stop them from planting the bomb. ¡No hay nadie, ¿no? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Deja que se armane! ¡Vamos! 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 walco me ha tenido. ¡Me han quitado una... ¡Namás lanzando me granadas a la cara! ¡Enemy located! El Mujadid. ¡Pace 2! Javi es Zaae. ¿Really? ¡Hey yo! ¡Dos medios! Tres, tres, tres! A ver, que ando! En medio! Tomate mamón! Te va! Le digo que Artista Hay dos, hay dos Servidores ya, servidores ya! Va pa, va pa La armadura, tío La pistola, la pistola Se va a pover, se va a pover Jajajaja Jajajah ja 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 Jajujoo Pártelo por atrás, ahorro por atrás. Corre, corre, corre. Ahora para atrás, para atrás, corre, corre, corre. Ya no, ya no puede saltar, ya no, maátalo ya. Ya no os puerta. Que bueno. jajajajajajaja y mate oh tia ya no puedo hacerla tío jajajajajajaja misión sucesable bomba ha sido defused ostia que bueno voy a armas y como mate y arma yo voy con fama también pero no pasa yo creo que no me gusta tiempo tío target located DESTROY THE OBJECT ostia unos medios tío uno está en medio campeando tío me baja la escalera en la caja era la kurama que fit el pin que lleva ya 3 en B están todos planta en B bomb planted secure sector A hay alguna sniper por ahí esto tío no si si en B por 9c si vas no te van a venir por atrás por atrás y como conectas visto que estas ahí aquí me ha dado a record me ha dado a esconderme Spell cuidado con esas armas he jajajajaja está alle asta alle uu ôime así a la es y ahora tío como vaya en el empezador matarle거� Hice bien en ponerlo para 12, compadre, más puntos. Y aparte que yo ahora nada más que terminé la partida había subido en inversión. ¡Target located! ¡Destroy the object! ¡Oh bueno, porque antes de la partida tenía 99%! ¡Joder, tío! ¡Esta mano lleva, tío! ¡Hijo de puta, tío! Yo no veo como mata la mierda, Marma, esa, ¿eh? ¡Ven, va! Yo me la voy a poner. ¡Plata, planta! ¡Plata, planta! ¡No, planta, planta, planta! ¡Vete, vete, vete! Me roba hace tres cojones de casa. No, no, no! ¡Luego, planta, planta! ¡Luego, planta! ¡Luego, planta! ¡Se acuerda el sector A! ¡Luego, planta! ¡Luego, planta! ¡Luego, planta! jajaja bueno, es que así, tío, vamos a dejarnos ganar vamos a dejarnos ganar, si no jugamos más, tío no, 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 no haces lo de... 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 ¡Moder! ¿Y qué vas a culeta dando la gran culeta todo un rato? en plazo... yo, pues le he dado a la cabeza, tío y con la culeta dando el otro rato por la puta no, pero se lo dejarte ganar, tío no, no, ya está no, no, ya está no mate más, no mate más ya jajaja que se crean, que se crean ellos que es fácil, ¿sabes? ahí, ahí, ya está ya está, venga ahora sí jajaja no, ya es que estos equipos así es bueno hacerle puntos, tío, ¿sabes? y los que van en positivo, pues les da igual que te maté una vez, ¿sabes? no siento, tío y ya no veo a la cipota esta, tío, es la U, compadre es verdad si no me mata la misma, tío esta es la cipota, tío si no me mata la misma, tío esta es la cipota, tío esta es la cipota, tío jajaja esta es la cipota, tío hay dos, hay dos, hay dos, madre madre tío, que tengo que matar uh, estos prefazes ¡Renade! agáchate ahí, agáchate ahí en el... sencillo es que queda poco tiempo, sí estoy fallando a propósito, ¿eh? ya sabía, ya sabía, ya sabía ya sabía, ya sabía, ya sabía pero en serio, las cipotas esas se ponen ahí arriba y no vea, tío oye, Pablo jajajaja target located destroy the object no, espérate, espérate que está aquí ¡Cover me! Reloading ¡Mario! ¡Frag out! ¡Frag out! ¡No, no voy a que ver nada! ¡Frag out! ¡Reloading! ¡Deje el lechis a lechis ¡Javi! ¡Javi, muérete y deja el lechis solo! ¡Suscríbete, Javi! ¡Frag out! ¡Frag out! ¡Frag out! ¡Frag out! ¡Suscríbete! ¡Frag out! ¡Suscríbete!